Este es el mundo en Vicky El día de hoy Vamos a ir al tío Parque A ver todos los animales Y ya llegamos a donde Pichí? Ya llegamos A A Ya llegamos A Para ver Todos los El show de tines Y todos los animales Y chinganme Para que nos comenten Cuáles son los tres Animales favoritos Pichí, a donde estamos llegando? Al Pío Parque de Estrella Y esto es El mundo de Pichí Un orden Bienvenido Estas irán Estamos no Gianni Probabilita Sur Bienvenido Más Mira los rinocerontes Volten ¿Ya viste? Es un puerco ¡Está romero! ¿Qué es eso? Se comen las hormigas ¿no? ¡Ah mira que hay uno! ¡Está bien bonito! ¡Oh lo que es! ¡No hay un joder! ¡No hay un joder! ¡Ay no! ¡Qué buenísimo! No, no te persiguen, están encerrados. Qué bonito, mira, pichi. Ella está riéndose. Mira, ven acá, acá se ven. Son cangurras, no son liebres de la Patagonia, no son capibaras, o si parecen, ya Fabi, es capibara, esos son los capibaras, ¿y cómo se les llama? Mira, mira, mira. Son capibaras, ahora sí. ¿Sabías que esos se pueden llevar bien a Patagonia? ¿Eh? ¿Son cuates? Sí. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Adelante, en la parte de frente. Hacemos una foto con el conejito. El lémur. El lémur y la serpiente, y no sé, y un perico había también. Sí. Y ahora vamos para el safari. Sí, el safari, el mono serpiente, igual, el mono araña. Ay, aquí vas a caer, pichi. Mira mucho miedo el moño, el mono araña. Vamos a correr, córrele. Y estamos entrando a safari. A safari. ¡Uh, periposa! ¿La llaman? Un parápido. Una, dos, tres. ¿Por qué estás emocionada? Porque, no sé por qué te gusta la comida, por eso estoy emocionada. ¿Atrás, no? ¿No toca? ¿Qué te gusta la comida? y mantequilla, ya que es más saludable que la de la vaca, especialmente con la ave cruz. La segunda, esta será vaciando alimento en la palma del humano y observando al arqueológico del animal. La tercera, pero lo menos importante, es para las especies más pequeñas o las que no se acerquen, esto será rojando alimento lejos. Del lado derecho podrán observar ejemplares del ganado guatusi, guatusi en dialecto suajili significa guerrero, el animalito es considerado sagrado, sus puertas llegan a medir hasta 2 metros de punta punta. ¿Qué le dijo? Chango, ¿verdad? Loco, lloco. Ya, dale, 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 aquí, aquí, dale, en su boca. ¡Yahú! 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 ¡Ay! ¡Yahú! 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 ¡Adiós! Recuerden que para alimentar al avestruz es sujetando fuertemente el vaso de la parte de abajo, el avestruz es considerada el ave más grande del mundo para la mascota, ya que su cerebro es tres veces más pequeño que el tamaño de uno de su cajón. Un huevo de avestruz es equivalente a 40 huevos de gallina, y el avestruz es más de 30 kilómetros por hora. ¡Aú, huevos! Ahorita ahorita se hace corto, cerca. ...americano es con la palma de su mano, son originarios de... ...de Granada y Estados Unidos, un periodo de gestación es de 9 a 10 meses, ...donde no se, si no se ha visto demasiado desarrollado. Ya, ¿alguien? ¡Ay! 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 Pero, ¿se está haciendo pipí? ¿Qué está haciendo? Se está haciendo pipí la jirafa. ¡Estoy bien, yo! ¿Y que vas a comprar Pichi? La hechuga para... ...para dárselos a la jirafa. que se hagan pipí en la lechuga se quiere quitar cuando se come se quiere quitar cuando come la cerdada ahí va, ahí va sácaselo ¿qué hiciste? ¿te gustó? ¿tú puedes, pichi? soy como una araña mono eres la araña mono ¿tienes el mono araña? si te vas a meter por un tubo hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? adiós hola, las minas si una uve mario como comiendo tu cachavo y luego y luego vente, corre con lo que hacían hoyos palos o madera en su lado derecho en su lado derecho podremos observar un par de mineros que se encuentran trabajando uno en constar el carbón el otro lo lleva a la superficie la vestimenta que ellos utilizaron no fue la adecuada para este tipo de trabajo ya que utilizaron ropa de manta un par de guaraches y un sombrero de palma la herramienta que utilizaron fueron las palas los picos y las barretas la luz les fue muy escasa por lo que golpes y trompiezos estuvieron a la hora del día en el paso de los años ellos ya habían implementado el uso del carriplineo el cual les traigo para transportar grandes troncos en esta escena podemos observar que ellos ya habían mejorado bastante la vestimenta porque ya utilizaban un par de botas un patalo de mezclilla sube en los alpines sube en los alpines sube en los alpines quiero ver quiero ver suéltame dale like dale like dale a la campanita asustínate ahorita vuelvo a centrar 85 millones de años esto en un súper continente llamado Pansea es la era metozoica algunos restos móviles fueron hallados en nuestro país en estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durante y Camaulipas donde estamos aproximando a nuestros primeros ejes aislados se trata de una familia de Dainonicus Dainonicus significa garras de miles estos dinosaurios estados para estados con el veloz y rastro de Mongolia contamos con una garra esponadero en la zona de 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 la zona la zona de 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 la zona dentro pueden apreciar un nido con tres huevos y dos crías el Dainonicus sigue 4 metros de largo por un revés de alto de 70 kilogramos y en estudio recién desastros confirmados este fue un revés de volador y de Jero ya que solo pesó 30 kilogramos no vayan a pensar en que eran oréxicos sino porque sus huevos eran totalmente huevos contamos con un capuchón en la parte de los ellos utilizaban sus cuerros como herramientas de defensa y de combate se dice que los machos ponían la vida en el diaporte estrella y los hombres y los dinosaurios hirvívoros se alimentaban de lechos y con hígeras que alcanzaban en la copa de los árboles esto gracias a los 15 metros que llegaron a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona la cual le pedimos historias los movimientos de sus fuerzas a detalle los solos por que fija socialista los solos por que se llama a morder para que se pique la carne de vista activa cogeos audio fíjero esto quiere decir que se desplazaron dos patas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a chocar! Ok, ya freno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No me siento igual de protegido que en Sexplex. ¡Hola, pichi! ¡Ay, no manches! ¡Rápido! ¡No manches! ¡Había una gorra ahí! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias por ver el video.